Buenas tardes compañeros, esta dramatización está basada en el capítulo 9 de Amor y Vecticia exactamente del numeral 317 al 318 Wow, que tarde ya y mi marido no viene ¿Es posible que le de más tío y más importancia el trabajo que a mí? Yo soy su esposa, no es posible Vaya y ni siquiera contesta, es en serio ¿Dónde estás? Vaya hasta que por fin te dignas, venga a aparecer Tenías que trabajar Trabajar, siempre trabajas Trabajas desde las 8 de la mañana y te estás acá hasta las 12 de la noche Si no trabajas, ¿quién va a traer la comida a la casa? Ay no me vengas con excusas Mario, en serio Me mato Me voy Dime Voy a salir a hacer unas cosas ahora Vaya, vienes a trabajar y ahora te vas, no vas a estar conmigo, haz lo que quieras No me salgas con eso, estaba aquí trabajando, no me salgas con eso Pero vas a salir, ¿por qué no puedes estar conmigo? Necesito un momento Vente y haz lo que quieras Perfecto, entonces vente Después de una noche de bebidas con su mejor amigo Mario regresa a su casa a altas horas de la noche y se encuentra a alguien especial Espanos Mario ¿Cómo estás? Un gusto ¿Qué hace usted esta hora de la mañana? Pues acabo de regresar, tracer en esto, de tomarme unos tragos Ha estado bien Y coménteme, ¿cómo va su relación con su esposa? ¿Qué podemos caminar? Vamos Excelente Pues he tenido muchos problemas en comunicación, problemas familiares, dar más tiempo a otras cosas innecesarias No darle tiempo a la familia, ignorarlo completamente, eso es lo que me he llevado a una desesperación grande He ocurrido al alcohol y no se que hacer ahora padre Bueno, la palabra de Jesús dice que todas las respuestas se encuentran en la Biblia Si tu tienes un problema, tienes que buscar a Jesús para resolverlo Eso dice la palabra de Jesús Y después de que el joven asistió a la misa, reflexionó sobre la situación que pasaba actualmente con su esposa Él entendió que el camino de Jesús era el único camino para encontrar la solución Hola Marcina ¿Cómo estás? Hola 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 ¿Y eso te pasa con el caso? No, es que... Quiero hablar sobre todo de los problemas que hemos tenido Que los tenemos unidos, que los tenemos tratales Entonces, fuimos a beber Después de eso encontré a un padre fuera de la casa en algún lugar Y me dijo de... Me invité a caminar para contarle a todos los problemas que estábamos pasando Entonces, le conté la situación en la que estaba Y... Él me dijo de que... La solución es que en la Biblia En seguir el camino de Dios En medio de la oración Me invito a ir a la iglesia Asistir a la iglesia Vamos a orar Gracias Y después de recapacitar La familia vivió en la gracia del Espíritu Santo Y recapacitaron sobre cuál era el camino a elegir Para resolver todos sus problemas Señor Jesús Que estás en el cielo Gracias, te amo, papá Bueno, un buen día Gracias, señor Porque... Estamos delante de tu presencia Donde te la gracias Porque... Pues gracias a tu misericordia Que hemos podido arreglar las cosas Que hemos... Que hemos... Quiero agradecerte Porque... Porque nos has hecho ver las cosas De una manera distinta Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Y ya estamos aquí, señor Por la parte de esta dirección Tiene su matrimonio Que ahora en adelante Tiene su matrimonio Tiene su matrimonio